Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Y un día yo me enamoré de ti Y un día yo me enamoré de ti Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Y un día yo me enamoré de ti 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 Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Y un día yo me enamoré de ti 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 Y un día yo me enamoré de ti